no me parece normal no me parece normal claro, a ver, pero es que la diferencia de enfadarte con un videojuego es que al menos en el videojuego puedes hacer tú algo, puedes mejorar y completar algo pero es que en este caso que vas a hacer, cagarte en ¿cómo se llama? Luis Enrique ese es el de este año, ¿no? es ese no la quiero liar vale ¿qué vas a hacer? ¿cagarte en Luis Enrique? que tampoco es que haya podido hacer mucho más, o cagarte en en que la en que, yo que sé en que la gente este año eran los nuevos al menos yo no he visto ninguna cara conocida así muy tal excepto los antiguos de siempre a ver me quiero referir ¿a quién eliges? a los que tienen prácticamente 40 tacos que vamos a ver es que es muy fácil quejarse pero a ver si queremos llevar a lo a la gente que ya tenía en el último prácticamente cerca de los 40 tacos pues a tope con ellos pero claro es que ahí está la cosa ahí está la cosa es que no deja al iniesta que de lo último que hizo literalmente fue patrocinar algo de de criptodivisas y así la he ido la edad se conoce que te hace un poco lerdo porque si no no me lo explico eso o que alguien me diga el nombre de su manager para no ni siquiera acercarme ah no 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 o sea lo de lerdo me refería a iniesta no no te preocupes bueno aunque este también es un poco lerdo las cosas como son si no soy tan mayor bueno ya este ciego sabes o sea no pero o sea no 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 soy el único que lo piensa así no lo de lo que he dicho respecto a a cualquier deporte hablo de fútbol porque es lo lo prioritario en este país estaba haciendo espeología el de antes pero como te puedo decir fútbol te puedo te puedo te puedo decir cualquiera eh he escuchado comentarios de mierda en todos en todos en todos los deportes se supone que que justamente la gracia vale de de las competiciones y tal entre todo eso es la deportividad vale o sea se supone que el contrincante es exactamente igual que tú a lo mejor soy yo que como soy más de boxeo eh irónica irónicamente aunque me haya partido la puta boca con otra gente soy más civilizado que gente que se dedica a golpear una pelotita sabes bueno que la gente que ve como golpean una pelotita joder casi pincho el cabrón a mí es que me parece muy triste o sea sabes cuál era la culpa de ese señor estar en medio estar en medio esa era su culpa solo pasaba por ahí y vio claro vio cadáveres y dijo uh comida es comida ¿no? dijo aquí regalan espetos negazo 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 vale vamos vamos Pero bueno El caso está A quien le pique Que se arrasque Que a mi me importa más bien poco Ese es el resumen Yo he venido a hablar De mi libro Exacto Lobo no has escrito ningún libro Todavía Hablando de eso Sé que no viene al cuento Pero ¿Sabéis que con Dieciséis años Empecé a escribir un libro? Nunca lo terminé Pero Pero ahí ya está Es que Es que hablando de esto Me he acordado ¿Sabes? Yo no fue por pereza Es que la razón Por la que Estaba escribiéndolo Dejó de Dejó de Dejó de estar ¿Sabes? Dejó de estar Así que fue un poco Fue un poco Bueno Pues ahí ya está Y sacándole el proyecto Por completo O sea Yo es que Me voy moviendo Por Por lo que En el momento Tenga ¿Sabes? Y así me fue Ahora Era Era eso Era simplemente Porque me apetecía En el momento Y lo hice La selección española De fútbol Fue la razón Exactamente Eso Me gusta que me entienda La gente Eh Ah por cierto A lo que me refería A lo que me refería Antes Con según que comentarios ¿Vale? Es porque No me acuerdo En que momento Cuando jugó Brasil Con creo que Corea Entró una Maravillosa persona Que me cae muy bien Me cae muy bien El chaval Pero Dijo Textualmente Está jugando El K-pop Con 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 los macacos Y como que no Con los macacos 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 Es como Muy de aficionado precisamente al fútbol Exactamente Es como muy Es como muy FIFA ¿Sabes? Sí, sí De estos que tiran plátanos Y hacen ruidos imitando animales Exacto Oye, ahora en serio El chaval me cae muy bien Y yo sé que a lo mejor No lo dijo con nada De mala intención Pero es que se empieza por ahí ¿Sabes? Se empieza por ahí Y luego termina Estoy haciendo Burradas Claro Y esto Y esto es como Como en En Otras cosas de la vida Que empieza por D Si tú no te Si Si tú no Lo haces diariamente Pero lo haces Semanalmente Déjame decirte Que sigue siendo Lo que sigue siendo ¿Sabes? Hay que tener Mucho cuidado Porque Pasar de Pasar de Jaja Que gracioso A que Alguien se le Flipe Y haga algo Son trechos Muy suaves Muy, muy Ligeros Esto por ejemplo Siempre lo tengo dicho A la gente Con Con el humor negro Por ejemplo A mi me flipa El humor negro Ahora tienes que saber Donde usar Por ejemplo Esa señora No sabía usar La gravedad Claro O sea A ver El humor negro Está creado Exactamente Para Para lo que está creado ¿Sabes? Eso está claro Ahora No es lo mismo Utilizar Lo primero Utilizarlo Con gracia ¿Vale? Que eso cuesta Mucho O sea Tienes que Tienes que saber Muy bien Que es el humor negro Para hacer Humor negro No, incluso No, incluso Ya no del usuario ¿Vale? Ahí del usuario De Ya no al usarlo Eh Sino Que tienes que saber Sin más Tú puedes Decir y hacer Mil cosas Yo he llegado A hacer Cada chiste En directo Que Literalmente Si existiese Algo ahí arriba Bajaría Y me daría De hostias Pero Literalmente Sí, bueno Ha tenido Mucha polémica Pero porque La gente Ha ido teniendo La piel Más fina Más fina Más fina Más fina Más fina Y ahora la gente No sabe Reírse De nada ¿Vale? Porque por ejemplo Tú puedes Hacer chistes De cosas Muy serias ¿Vale? De hecho Uno de De mis Monologuistas Favoritos Uno de los chistes Que más Utilizaba Tenía que ver Con 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 La Automatación Que creo que Con esa palabra Sí que hay problema En Twitch Así que vamos a Decirlo así ¿Vale? Tenía que ver Con la Automatación Y habrá mucha gente Que en efecto Dirá que es un tema Que nunca hay que tocar Y menos En el humor Pero A ver Es que Sabes lo que pasa Muchas veces No es Que Hay gente Que no se sabe Reír de algo Y tal Es que hay gente Que el humor Entre muchas comillas Que Ha Visto Es Shitpost ¿Vale? Lo que antes A lo mejor Era Un perro Mirando a cámara En plan Mientras ponía Alicante Estos últimos años A lo mejor Era Alguien Desmembrado Por una bomba Y De repente Mauricio Porque eso Lo he visto Un montón De veces Y eso No es Gracioso Pero Durante Mucho Tiempo Han hecho Creer Que eso Es parte Del humor Negro Cuando eso No es Humor Negro No es Siquiera Humor Mórbido Por ejemplo Tiene su Su Nicho Pues hombre Claro Que lo tiene Hay gente Enferma En todos Los sitios Pero por ejemplo No de todos Los chistes O sea Un buen chiste Bien llevado Hasta Hasta la persona Más piel Fina Se va a reír Contigo El problema Recae más En quien Cuente el chiste Que el chiste En sí O peor Sabiéndolo No puedes No puedes Sí 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 O sea Lo he entendido Pero a mí Me preocupa Incluso Un poquito Más Sabiéndolo Porque cuando sabes Una situación Y aún así tal Pues Claro A ver Aunque concretamente Es El caso Que has dicho Ir para allá El dinero Que cuesta La entrada Se dona Se dona Todo Así que Concretamente Ese Pues Pues oye Costureta O no Se podría decir Que ha donado ¿Sabes? Aunque sea Ha hecho algo ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí O bueno De la gente Que Que esto Sí que Me parece Ciertamente Grave ¿Vale? Que cuando Hacías Un chiste Sobre Sobre Joder ¿Cómo se llamaba El tío este? Bueno Un chiste Sobre Terroristas ¿Vale? Era como No, pero es que Te parece No sé qué No sé cuánto Y digo, tío A ver Si una cosa He aprendido A lo largo del tiempo Es que Lo que más Le puede joder A A una Organización No es que Le tengas miedo No es Que Que Los insultes Es que Sabiendo que existen Te rías De ellos Al menos Mi metodología De vida Siempre ha sido Siempre ha sido La misma Hoy voy a reír De todo Y todos Pero Siempre con unas normas Siempre con unas normas Siempre Y entre esas normas Están Justamente eso Que Aquello Que pueda Decir A la hora De la verdad No No Lo primero Sea legal Vale Y lo segundo Que Realmente Coño A la persona Que esté delante No No le afecte De forma De forma Hardcore Por eso Del respeto Por ejemplo Si sé Si sé Que A mi que me gusta Mucho la política Vale Si sé Que Enfrente Tengo A un ruso O en frente Tengo un ucraniano Pues no voy a bromear Con según Que cosas Que de normal A lo mejor Rompería un poco El hielo Al respecto ¿Sabes? No Porque no sería En ningún momento Faltar respeto De hecho Cuando Cuando digo esto Me refiero a gente Que no tenga confianza Yo he Yo he estado Esto va a sonar Al chiste Yo he estado Junto a un ucraniano Y a un ruso Y he hecho chistes O sea He hecho Mozas Porque es una moza Lo que está pasando Es una moza Todo lo que está pasando Y quien no lo quiera ver así Es El problema Lo tiene Bastante hardcore O sea Quiero decir Tenemos Por parte de 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 ucrania Literalmente A un A un actor Frustrado Pero Frustradísimo Que se metió En política Porque no tenía Nada mejor Que hacer Crisios Si ya con Con decir eso El chiste Ya se contaba Solo Al menos Ahora le sirve Como Lo de actor Para interpretar Con más vehemencia ¿Ves? Por ejemplo O sea Uno de los chistes Que conté En su momento ¿Vale? No voy a decir el nombre Lo primero Porque se me ha olvidado Para que te hagas la idea Pero Una de las cosas Que siempre he dicho ¿Sabes? He dicho ¿Qué hace El El presidente De 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 ucrania ¿Vale? En un Meeting De Unión De De Naciones Unidas Un monólogo Volví ya Reformado Y fuera De Mierdas ¿Qué tal? Así me gusta Eh 54 Oye Alguien ha visto Alguien ha visto El cofre Que nos falta